Estoy arrancando un nuevo video, sean bienvenidos en Malanzán un pueblito de aproximadamente 3.000 habitantes que queda en la provincia de La Rioja vine porque hace poco dije que iba a estar por esta provincia y un seguidor me mandó fotos de los alrededores de Malanzán y yo dije, wow, este lugar está espectacular tengo que ir a conocerlo, así que acá me encuentro por lo que me dicen los habitantes de este pueblo tiene muchísima historia, obviamente relacionada con los caudillos de hecho estamos en el departamento Facundo Quiroga y también tiene un entorno natural extraordinario de hecho acá está el parque provincial Guasamayo que es bastante valorado por todos los riojanos y espero que a través de este video lo puedan conocer en todo el país como ya es costumbre en el canal estoy arrancando este video al mediodía y en la plaza principal, siempre me gusta hacerlo así, empezar del centro para los alrededores, en este pueblo ya me siento como si estuviera en el norte según la constitución del 95, La Rioja pertenece a la región que se conoce como Nuevo Cuyo pero como está en el medio entre Cuyo y las provincias del norte es como que no se sabe bien si pertenece a Cuyo o al norte pero claramente yo acá en Balanzán me siento en el norte por las características del pueblito, por las sierras y también porque ya culturalmente vi similitudes por ejemplo, vi que están haciendo empanadas fritas acá a unas cuadras que quiero ir a probar de la plaza principal se abre esta calle muy linda con banderines que sería como la calle comercial tengo que decir que para ser bastante chico el pueblo el centro es ruidoso, como que pasan muchos autos, motos como deben estar escuchando de fondo bueno, vamos por las empanaditas fritas el pueblo tiene de pintoresco que, mires para donde mires está rodeado de sierras de hecho, miren esa casa, está arriba de una loma de una sierra ¿qué está pasando acá? casi choco recién ahí si, te tocaron bocina vos si, por saludarte, te quería conocer yo los sigo a los dos ¿cómo andas compadre? ¿cómo estás? todo tranquilo le digo a mi hijo, mirá a Fernando, le digo yo no puedo creer que tenga seguidores en Balanzán ¿viste? hasta donde llegan las redes, ¿no? si, si, si yo te sigo a mi hijo también venísime ¿cómo andas amigo? bien justo vi que te tocaron bocina, vi el auto y dije, jefe, arraso el Renault yo ando con ganas de tener uno pero vos andabas en una break roja ¿me prestaron? me prestaron una break si, si y ahí me enamoré de este auto y me gustaría tener uno para el pueblo ¿viste? para andar justo te vi un gustazo ¿y cuándo están por acá? ¿hoy? ayer llegamos ayer llegamos vení acá ah, mirá vos y vinimos acá a comer las empanadas fritas vimos el cartel si, son buenos, buenos así que ustedes son de acá de toda la vida de acá en Balanzán si, si, somos de acá nomás ¿y a qué te dedicas? soy docente yo mirá que bueno docente rural hay problemas ahora, ¿no? ¿ah? hay problemas y ahora estamos en paro y llevamos dos semanas estamos de paro ah, dos semanas dos semanas, sí sí, cuando vine a La Rioja estaban cortando la ruta si, si, si bueno mirá vos y ponete, sacate una foto ¿vamos a sacar una foto? sí, nos vamos a sacar una foto acá está el responsable el muchacho responsable de que de que venga acá miren ese fuego hermoso no, este lo tengo que filmar ¿cómo le va? ¿todo bien? bien me alegro no, qué belleza esto, ¿eh? puro placer ¿cuánto están las empanaditas? 600 las hacen perfecto ¿todos los días pones acá el puestito de las empanadas? eh, viernes, sábado y domingo ah, los agarramos justo qué bueno ¿todos de acá de toda la vida? sí de acá de Maloza ah, sí qué bueno el sonido de la felicidad esto va a ser nuestro desayuno no sé si es lo más saludable del mundo pero que va a ser delicioso seguramente sí nos cuesta mucho cuando salimos de viaje mantener hábitos saludables mucho espero algún día poder lograrlo pero por ahora no vengo fracasando bueno, señor, le agradezco, ¿eh? muy bien que ande muy bien un gusto muchas gracias muchas gracias gracias a usted acá hay una escuelita que se llama Juan Facundo Quiroga me imagino que todo por esta zona y en La Rioja se debe llamar Juan Facundo Quiroga miren qué lindo se ve el pueblito ahí muy pintoresco y las sierras estamos con nuestra columnista gastronómica están adorables lo único que le falta a esto para mí es un buen ajicito una bolsita con con ají picante y ya está creo que están un poco calientes pero tengo hambre ¿tienen papitas? no ¿están ricas? están muy ricas la verdad sí ahora cuando vayamos comiendo un poco más vamos a descubrir cuál es la particularidad de las empanadas riojanas ese cerrito que se ve allá en el fondo es el cerro el elefante no sé si alcanzan a notar la forma pero sí se ve que es una de las atracciones también de acá de Malanzán y este de acá al lado se llama el cerro negro que tiene dos ojos de agua que es de donde saca el pueblo el agua de agua de vertiente y ese edificio es una hostería que ahora se usa solo un salón para eventos y ahí se alojó cuando era gobernador Carlos Saúl Menem y ahora como vi un cartelito allá que decía que a 200 metros estaba la casa de descanso de Facundo Quiroga me vine a conocerla se llama Ana Juacio por este recorrido nos está acompañando Pablo que es guía de acá de la zona así que te agradezco por acompañarnos por favor gracias a ustedes por visitarnos y miren este es el ranchito histórico donde venía a descansar Facundo Quiroga que lindo me encanta conocer estos lugares estamos en la finca Ana Juacio este lugar de descanso de Juan Facundo Quiroga este donde antes él supo venir con sus soldados con su gente acá había una gran cantidad de de frutas de de hortaliza él proveía al pueblo de pasto de alfa proveía también de vino tenía su propia bodega esto fue un lugar bastante importante elegido por él por su frescura en el verano más que todo también lo que vemos a mi espalda es un fragmento de lo que fue la casa de Facundo lo que se reconstruyó en realidad Facundo nunca andaba solo y siempre estaba acompañado por eso podemos distinguir algunos cimientos acá por el terreno de Ana Juacio lo que nos hace deducir que la casa fue mucho más grande de hecho él nunca andaba solo sino acompañado de su familia y de algunos soldados y miren se calcula que este árbol el galgarrobo y ahí hay un olivo tirado pertenecían bueno estaban acá cuando Facundo Quiroga habitaba este lugar por lo que estuve ya conociendo este lugar me imagino que es el corazón de los caudillos porque acá está la casa de natalicio tanto de Quiroga como del Chacho Peñalosa y también por lo que puedo ver por cómo está empezando esta jornada hoy va a ser un video más histórico y mañana me voy a dedicar a mostrar los encantos naturales que tiene Maranzán que son espectaculares como se nota que ya es la una estamos entrando a la famosa e indiscutida hora de la siesta porque acá había un montón de gente en la calle Quilombo y ahora está bastante más tranquilo estos videos los estoy haciendo alojándome en esta casita que tengo acá tras mío Maranzán es un lugar que está lleno de atractivos para que vengan los visitantes los turistas pero no cuenta con un montón de alojamientos así que esta es una opción es una cabaña para siete personas tiene una pileta tiene camas tiene una cocinita esta cabaña se llama la Romerito y bueno no hay tantas opciones en Maranzán así que si vienen para acá esta es una buena opción tiene capacidad para siete personas esta pileta que bueno no la podemos disfrutar porque hace frío pero no sé por qué la tienen limpia y el lugar está enmarcado acá en las sierras tiene muy buena vista así se ve el barrio bastante pintoresco y acá como pueden ver está el nombre y acá les dejo el teléfono se los dejo en pantalla también por las dudas y abajo en la descripción vamos a continuar con el video vamos a seguir con un poco de historia de lo que eran los aborígenes de la zona los Olongastas porque esta era toda una zona de paso digamos había como una ruta que conectaba también con Olta y con los Comechingones y bueno también acá en el museo que les voy a mostrar hay también objetos de lo que fue la época colonial cuando ya vinieron los españoles este es el museo Runahuasi se encuentra en la cabecera departamental a un costado de la iglesia y acá tiene restos de la cultura Olongasta y también de otros periodos antiguos que llevan datan de siglos mucho antes de los descubrimientos de los españoles con respecto a los indios bien en este museo se encuentran restos de una funeraria se encuentran cuchillos de indios hachas de indios también se encuentran morteros con anas que es donde ellos hacían la murienda de granos y también algunos restos óseos y ahora subimos a una vista panorámica del pueblo que está preciosa que se llama la Cruz Gloriosa de Du Soleil que son cruces que tienen siete metros de alto y un metro veinte aproximadamente de cada lado y acá notamos como bueno el pueblo está todo rodeado por las sierras Malanzán su nombre hace referencia al agua significa mojón redondo del alto o agua de manantial redondo podríamos decir porque está rodeado de montaña en una panorámica en este lugar pueden darse cuenta de eso que está rodeado por ser en un círculo y me está encantando esta recorrida Malanzán es un pueblo que se lo conoce como el corazón de los caudillos justamente porque está lleno de historia y acá Pablo me está contando mientras caminamos por el pueblo un montón de datos súper interesantes acá vivió el entregador del chacho Peñalosa también me está mostrando algunas casas donde vivieron el hijo adoptivo del chacho creo que una nieta y también como si todo esto fuera poco y acá cerca también era Rosarito Vera Peñalosa que es la maestra de la patria que siempre venía por acá por Malanzán y le tenía un cariño enorme de hecho bueno es de un pueblo de acá 9 kilómetros y el entregador del chacho Peñalosa se llamaba Ricardo Vera y acá también por lo que estoy hablando con la gente son todos muy federales digamos que acá los personajes de Facundo Quiroga y del chacho Peñalosa están muy bien vistos se los tiene como valores de la región seguimos con esta recorrida que me está encantando en este caso vinimos a Atiles porque también hay mucha historia para contar es un pueblo de aproximadamente 150 habitantes que veo que su plaza principal se llama Rosarito Vera Peñalosa que también es una persona muy importante según algunas investigaciones se dice que Victoria Romero la mujer del chacho pidió ser sepultada en lo que fue la iglesia antigua de Atiles que se encontraría a mis espaldas muchos dicen que ella pidió ser sepultada acá porque nadie sabe dónde está dónde se encuentra el cuerpo del chacho y bueno por eso ella eligió este lugar para ser sepultada porque él estaría sepultada acá ella pensaba digamos que estaba acá ella pensaba que estaba acá el chacho o sea se dice que fue un secreto digamos estos pueblos me encantan me dan ganas de volver e ir conociendo a su gente miren esta es la plaza que les decía Rosarito Vera Peñalosa y ahí al lado está la escuela y algo que está muy bueno es que ustedes ven que acá no hay nadie de hecho estamos en plena hora de la siesta y estamos alijados de un montón de lugares de ciudades cercanas pero en cada escuela pública de La Rioja igual que pasa con San Luis venís acá y te podés conectar a internet con el celular la compu lo que quieras miren lo que es esta belleza es un algarrobo cuatricentenario que está en la casa natal de Rosarito Vera Peñalosa acá me está diciendo Pablo y como indica el cartelito esto es una réplica de la casa que aún así está hermosa porque la original estaba a 100 metros a la derecha y acá atrás hay otra casa que también es muy histórica todo este lugar está lleno de historia en esta casa vivió Paulino Orihuela que fue gobernador de La Rioja impuesto por Facundo Quiroga y toda esta zona también obviamente fue habitada por los Olongastas y vamos a ver ahora una parte que se encontraron 900 morteros o sea un montonazo vivía mucha gente parece impresionante la cantidad de morteros que hay sobre las piedras riojanas que me encantan son unas formaciones muy buenas muy lindas y hay que tener mucho cuidado por donde uno camina porque te podés clavar estos cardones miren acá el cactus dijo bueno me voy a poner acá como si fuera una maceta en el mortero y en el video anterior vieron que les decía que veía caras en las montañas en las sierras bueno ahí se ve perfecto el perfil de un indio le dicen muy nítido muy claro y acá vinimos caminando por todo ese lugar donde estaba lleno de morteros como 900 como dije aproximadamente 100 metros un poquito más quizás acá se ven los cimientos los restos de lo que fue la casa de Rosarita Obera Peñalosa y para ir terminando el recorrido nos vinimos hasta Guaja que es donde está la casa en la que vivió el Chacho Peñalosa y bueno esto es lo que podemos ver tiene dos alas la galería del medio y acá el otro ala de igual dimensión con un estilo bueno con como eran las casas antes hechas de adobe techo de paja y me dice acá Pablo que adentro está habitada por los murciélagos ahora bueno Pablo te agradezco un montón este recorrido que hiciste conmigo gracias a vos muchas gracias por que te guste tanto la historia de tu lugar y que la difundas muchas gracias y acá con el Chacho al lado mío voy a ir terminando un nuevo video en La Rioja como les dije este en la zona de Malanzán va a ser el histórico y el que le sigue voy a mostrar las bellezas naturales que son un montón casi tanto como todo lo que estuvimos viendo de historia tiene mucho para mostrar toda esta región que me está encantando de hecho estoy dejando afuera algo que es fundamental que es San Antonio donde vivía Facundo Quiroga pero como saben me gusta dejar cosas afuera porque es la mejor excusa para volver así que nos vemos la próxima con otro video adiós espero que les haya gustado así que nos vemos en el próximo video